Y la verdad que te está a gusto aquí en tu sofá Esperando que nos den las llaves y podamos entrar Y la verdad es que yo estoy calentándolo más Esperando que abras las piernas y que desees pasar ¡Vamos, Esmeralda! Bueno, pues eso, la verdad que una de las citas más importantes del verano Un concierto que ya para nosotros es una tradición Es nuestro quinto año aquí, ¿no? Cuarto o quinto año Y bueno, pues esperamos que el tiempo, creo que se nota En la manera que tenemos de tocar Tenemos un show muy sólido Venimos con bastantes sorpresas Y nada, deseando empezar Y que la gente disfrute mucho, que lo va a hacer seguro Llevan seis días viajando Apilando el sufrimiento Mandando pasos Parecen que son del viento Bájense ya de mi auto Y que exploten si me muero Volando bajo Para ver si me detecto Experimentamos manías Descubrimos el infierno Resucitamos fantasmas Solo aquí en Venado Puerto Divisamos nuestro destino Si me lanzan a los perros Solo quedan risas y broncas Por aquí en Venado Puerto Sí, hemos sacado tres adelantos ya de nuestro nuevo disco Que saldrá en octubre, se llama Matadero 5 Y los tres adelantos los tocaremos hoy aquí Y la verdad es que la gente los recibe muy bien Tenemos unas ganas de sacarlo Al final tú grabas el disco en enero Lo tienes guardado en la nevera Y ya es que incluso te aburres de las canciones Y todavía no las has escuchado la gente O sea que, nada El 26 de octubre Todo el mundo Matadero 5 En las mejores carnicerías Ya lo avisaremos Pero es un disco que solo se va a vender en carnicerías Y bueno, ya contaremos más adelante Hoy ha llegado el fin Y aún hay jodas por vivir despertando Y aún cerraremos en Madrid Las puertas de los bares De tu mano lincotín Hoy ha llegado el fin Hoy ha llegado el fin Hoy ha llegado el fin ¡Viva Starlight! ¡Viva Andalucía! ¡Viva España! Y viva México ¡Cabrones! Queridos amigos Somos Taburete Estamos aquí en Starlight Catalano Occidente Un año más Llenos de ilusión Llenos de ganas De volver a arrebatar El corazón a la gente En esta cantera de la alegría Y nada Os esperamos Y os queremos Muchas gracias Gracias ¿Aquí porfa? Sí, sí, sí Ya es la segunda vez que lo hago aquí Y feliz La verdad La primera vez fue súper divertido Y eso que era un año complicado Que fue hace dos años cuando COVID Pero este año seguro que todavía va a ser mejor Divertirme mucho Si me voy muy tarde, buena señal Muy contenta Muchas gracias ¿Qué es el verano? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Genial Muchas gracias ¿Qué es esa? ¿Me trae esta? ¿Qué es la verdad? Sí, con muchas ganas de celebrarla a ella Que es una gran persona Una gran amiga Y una gran profesional Así que Para los que no la conocen Es una excelente persona Así que bueno A celebrarla sobre todo Pues pasarlo bien Saludar amigos Encontrarme con mucha gente Es mi primera noche en Starlight Este año Así que Muchísimas ganas de llegar Y de pasarlo bien sobre todo Sí, todos Además Vengo a la gala Y nada Lo pasamos muy bien Como cada año Que se supera Starlight Sí, sí Con muchas ganas Un año más aquí en Starlight Pues pasármelo súper bien Cantar, bailar Quedarme sin voz Para mañana Levantarme con mi gordito A las 8 de la mañana Y eso Como siempre Como todos los años Cuando venimos Yo creo que sí Espero que sí Antes de irme Porque todavía me quedan Varios días Aquí en Marbella Así que espero que sí Pues la verdad Lo que más me gusta Y esto es cierto Es que hay muchos tipos Diferentes de música Que yo creo que A todo el mundo Le debe gustar venir Porque al final Según te guste El pop, el rock Lo que sea Hay diferentes tipos de música Para todos los gustos Así que es muy guay Pues hombre Un año después Yo creo que Lo ideal es Disfrutar Con amigos En un sitio maravilloso Como Starlight O sea Veníamos comentándolo en el coche Mira que hemos venido veces Y es Es todo un acontecimiento Es una alegría Venir a Starlight De verdad Me parece que es una cosa maravillosa Y si encima vamos a celebrar Un cumpleaños De una buenísima amiga Pues Perfecto Sorpresa No se puede contar Sorpresa Porque el venir siempre a Starlight Lo comentaba antes Que es una sorpresa continua Entonces bueno Las expectativas Desde luego Pasarlo bien Vamos a saludar a Taburete Que son unos cracks Y Y a bailar Mira a bailar No lo había hecho nunca Y esta noche Lo voy a hacer en Starlight ¿Eh? De verdad Ey O sea que Pasarlo bien Yo creo que lo ideal Es pasarlo bien Eso sería lo ideal Sí muchas Además es la primera vez que subo Y así que La primera de muchas yo creo Pues la verdad es que Pasarlo bien Disfrutar y celebrar la vida Que es lo más importante Pues Paula es muy fashion Con lo cual Cualquier regalo Relacionado con la moda Sus looks Y que luego pueda lucir Y combinar Seguro que la hace feliz Mucho Con muchas muchas ganas Venimos A celebrar con Paula Pues siempre en Starlight Mezclado con Paula Echeverría Maravillas Muchísimas ganas De nuestra amiga Y siempre que podemos Estamos con ella celebrándolo Lo máximo De lo máximo Siendo de ella Esperamos lo máximo Y de Sandra García San Juan Claro Muy detallista Muy amiga de sus amigos Muy simpática Muy dicharachera Es lo máximo Yo creo que estar rodeada De amigos Y una noche como esta Y una noche como hoy Y en un lugar como este Que es privilegiado La verdad No Yo creo que Yo creo que el regalo Que le está haciendo Es esto El mejor regalo Es estar aquí Starlight Organizando esta fiesta Ya es un regalazo Cumpleaños feliz Deseo a los pobres Cumpleaños feliz Deseo Deseo, deseo A ver, a ver, 54, 54, cámbialo, no los aparentas, sí, hombre, ya, y te lo doy. No los aparentas. Bueno, chicos, gracias, gracias a todos. Bueno, pues para mí hoy es un día muy emocionante y sobre todo para mis hijos, que es la primera vez que vienen a un concierto, ya estamos pasando las generaciones y deseando ver a Taburete, que además uno de ellos es vecino nuestro, así que con muchas ganas de verle y de darlo todo esta noche con ellos. Lo que más me gusta de Starlight, bueno, pues sobre todo el entorno, los artistas que vienen, la organización, todo, la verdad es que es un 10. Tenemos mucha suerte en Marbella. Sí, seguro, ya he estado en alguno y me he quedado uno más. Pues muy bien, disfrutando muchísimo y a tope de planes, de deporte, de salir con los niños, de vida en familia, con amigos. Bueno, el verano es que da tiempo para todo, lo cual es maravilloso. Bueno, pues seguir con la inmobiliaria, que esperemos que vaya todo muy bien y nada, y que sigamos en un ciclo tan bueno de la inmobiliaria, por lo menos. Siempre, siempre, claro que sí. Pues sobre todo la acústica, siempre que vengo alucino, alucino cómo se escucha. Me encanta sobre todo que es concierto con poca gente y tienes a los artistas muy cerca. Me gusta todo. Creo que sí, mañana vuelvo. Gracias.